Saliendo Martín Ferreira, 16 minutos del primer tiempo, larga pelota de Ferreira cambiando de frente de izquierda a derecha para que trepe Cotuño. Soltó al sector derecho con Terechea y este para Queiroz, Queiroz al arco, Requeno da rebote, le viene Cantera, ¡Gol! ¡Gol! Gol de Deportivo abandonado, gol de Canterinha. Gol de Maxi Cantera, lindo cambio de frente de Ferreira para iniciar de izquierda a derecha, buena trepada de Cotuño, gran disparo de Nicolás Queiroz, el rebote que dio Requeno le permitió a Maxi Cantera arrojarse y empujarla a la online, es gol de Deportivo, la ley del ex del brasileño uruguayo Canterinha, mal donado 1, Fénix 0 en casi 17. Y acá apareció el oportunismo y la liga como un delantero, como centro delantero, como número 9 con la caña al hombro de Maxi Cantera. Porque como bien narró es Morris, un muy buen remate de Nicolás Queiroz que le pica antes a Requena que reaccionó muy bien, pero después Santiago Franca quiere sacar la pelota, rebota en Maxi Cantera. Después el balón derivó al fondo del arco del conjunto de Fénix, ligando y todo, es justo con el arranque del partido, gana el conjunto del este del país, gana Deportivo, mal donado 1 a 0 sobre Fénix. Viví la emoción del fútbol, intuye y mía por el espectador. Hay tiro de esquina que va a tomar por punta derecha Maximiliano Cantera para Deportivo, mal donado 1 a 0, gana el depo, quiere ampliar ventaja de cara al descanso. Le va a pegar Cantera, subió Ferreira, subió Cayetano, está Telechea, está también Darias, por supuesto Tomás Fernández. Le va a pegar Maximiliano Cantera, 10 en la espalda, punta derecha, córner para el depo. Centro, primer palo, quedó ahí nomás, le pega Fernández, ¡gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Deportivo! ¡Gol de Maldonado, Tomás Fernández! Centro de Cantera desde el córner, quedó ahí nomás. Y la agarró de volea, Tomás Fernández, pierna zurda contra el paro, cara interna de la red. Un golazo de Tomás Fernández, Deportivo 2, Fenixero. Y cuando parecía que el entretiempo se iba con ventaja mínima a favor del equipo locatario, después de ese tiro de esquina, que como bien narró es Mori, no, peleó la pelota, exigió al zaguero Maxi Cantera, ganó el córner. A favor del equipo Deportivo Maldonado vino el tiro desde ese sector de la cancha, le quedó la pelota flotando a Tomás Fernández, a Tomás Fernández, que no dudó. Le pegó con la de palo un zurdazo, la pelota dio en el vertical derecho de Requena, que se estiró y no llegó. Tampoco la pudo sacar un jugador de Fenix, que estaba parado sobre el vertical. Gana el depo, gana Deportivo Maldonado, ahora 2 a 0 sobre el centro Atlético Fenix. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador.